Ya tenemos tu palabra, tu amor a los cuatro vientos, la firmeza de tu aliento para la imperial macabra esa mañana que abra el comienzo del futuro cuando dejaste maduro, combate e ideología con certera poesía a tu corazón, pueblo puro. Chávez vive, Chávez vive, y vive hecho pueblo, vive hecho pan aquí en la minca.